Ya estamos de regreso, mire, todos los años como es tradición en México, el presidente de la república sale al balcón, ondea la bandera a la medianoche y da el grito de independencia. Este año las cosas podrían cambiar porque desde varios sectores de la sociedad se está convocando un boicot en contra de las celebraciones de independencia, ya que se cree que en México en estos momentos no hay nada que celebrar. ¿Celebrar o no celebrar? Es la pregunta que agobia a los mexicanos a pocos días de las festividades en honor al día de la independencia de su país. El pueblo se divide entre los que creen que la mejor manera de demostrar su repudio contra el actual gobierno mexicano es no participar en las celebraciones y quienes van a salir a dar el grito. Pues no, porque es pura farsa, pura hipocresía de Enrique Peña Nieto, por robar todo, porque nomás que recuerde cómo dejó a Toluca. Estas personas nos hacen recordar las ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y encarcelamiento de civiles y periodistas, así como las desapariciones forzadas, las complicidades del narco con autoridades, el descarado escándalo de la Casa Blanca de la Primera Dama y por si fuera poco la fuga del Chapo Guzmán. Por todos los problemas que hay, por todos los robos que hay, hay otras cosas en las que se deben de fijar en lugar de estar celebrando, en lugar de estar gastando en tanto. Pero también existen quienes creen que una cosa no tiene nada que ver con la otra y que la fiesta debe continuar. Como tal debemos enseñarle a nuestros hijos el valor de amar a nuestro país por encima de intereses políticos o la situación que podamos estar viviendo. Mientras la ciudad capitalina se viste de los colores de la bandera, los indignados hicieron un llamado no muy exitoso a las bandas y agrupaciones musicales contratadas y que atraen a miles de espectadores para que no participaran. Aquí en el Zócalo de la Ciudad de México ya se está montando el escenario donde se estarán presentando los artistas que van a amenizar el evento de Fiestas Patrias. Aún no se sabe exactamente quién ha confirmado, pero se estima que haya entre 150 mil y 200 mil espectadores. Estas mujeres dicen que sí van a salir a dar el grito, pero muy a su manera. Mientras que este pequeño lo hará de manera tradicional. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Este reportaje se realizó en conjunto con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Por su parte, el gobierno del Distrito Federal anunció un operativo de seguridad que incluye 4 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, mismos que vigilarán las 16 delegaciones el día que se celebre la independencia de México para asegurar la paz en los festejos. Esto de mi parte paso contigo, Carla. Gracias, Hilda, por ese reportaje. Veremos qué es lo que sucede mañana.